Continuamos con las últimas cifras de la pandemia del coronavirus. La cifra de fallecimientos a nivel mundial sigue en aumento. Los datos de la Universidad Johns Hopkins muestran que más de 272 mil personas se han infectado. Italia es el país más afectado fuera de China. El viernes el país europeo registró un recorte en el número de infecciones y muertes diarias. Le sigue España con más de 20 mil casos. Irán, el país con más personas infectadas en Oriente Medio, reportó casi 20 mil casos y más de 1.400 muertes. Estados Unidos, por su parte, contabilizó más de 5 mil casos nuevos, elevando el total a 19 mil. Corea del Sur suma más de 8 mil 400 casos y la cifra de decesos se acerca a 100. La parte continental de China no reportó nuevos casos a nivel local por tercer día, pero halló 41 nuevos casos importados. La provincia de Hubei no informó de nuevos casos sospechosos. El 88% de los pacientes en China ya se han recuperado.